No te deseo, hermano, porque te hayas marchado A lo mejor de plano no era yo, hoy le indica Si fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidar Porque lo que vivimos no se olvida en un altar Y ya tarde será para recuperarte Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que sólo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí Y van a preguntar también Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que sólo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos ¡Gracias! Gracias.